¿Qué tal mi raza? Pues aquí seguimos nuevamente compartiéndoles otro proyecto para que pues sigan editando ustedes sus proyectos en todos en lo que lo necesiten más que nada pues esto vamos comenzando pero es con el canal tenemos somos ya somos 208 suscriptores gracias a los que ya se suscribieron de verdad muchas gracias vamos a seguir avanzando les voy a seguir compartiendo más material díganme que necesitan flyer textos editados editables seguimos con proyectos quieren alguna presentación que para algún DJ que no tenga nombre o para algún sonido que no tenga nombre se las se las grabo con gusto y se las publico para que ustedes las descarguen díganme que necesitan hay que seguir compartiendo el canal para seguir creciendo más es más rápido hay proyectos como este si ya llegando a los 500 suscriptores se los voy a dar no sé si les gusta este proyecto pero se los voy a regalar en lo que les traigo ahorita ya raza es otra otro proyecto otro editable se los voy a mostrar para que vean no sé qué pasó en este video que no se vio cuando lo reproducí mejor me voy a meter al programa para que se vea para que se capte porque graba creo el puro escritorio no lo sé no lo sé pero se los voy a mostrar raza para que vean miren es este voy a quitar esto a ver a ver si se ve ahí está ahí está es de este raza espero les guste se los voy a mostrar para que lo vean a ver si se vea pues esa es esa raza espero les guste ah les voy a decir algo de la contraseña para que por ahí estén pendientes hay gente que no ve todo el video completo y me siguen preguntando miren los videos completos ahorita les voy a decir la contraseña bueno no se los voy a decir les voy a decir cómo va a ser lo de la contraseña para que puedan descomprimir miren el editable mírenlo es este a ver si a ver si se ve porque a veces no aparece en la pantalla no sé por qué no aparece que no lo graba pero es este ya en pantalla grande ahí va ahí va ahí va y 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